Ahí viene un zombie, ¿eh? Sí, déjame matarlo con las llaves, güey. Ahora está, ahora está. Venga, zoma. Oye, estoy reemplanteándome lo de las aras melea. ¡Ay, le volé la cabeza, güey! ¡No mames! Aquí se le ve pegada, pero... ¡Qué chido, qué chido! ¡Ay, le quité el brazo, mira! Ok. ¡Mira la pierna, güey! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Ya, sí. El fuego es malo. Ya hemos quedado que... El fuego es caliente y el fuego es malo. ¿Verdad, güey? Si hay desmembramiento, güey, después de la muerte... ¿Ya tienes 82? ¡Salúdelo! ¿Qué por qué? No es mi culpa que mi personaje no aguante. ¡Mmm, mhm! Ok. ¿Qué dice, güey? El celular dice...